Muy buenas noches, bienvenidos a CNN Prime en esta noche de viernes. Hoy conocimos resultados que preocupan y que sorprenden. La encuesta del Senda, que mide consumo de drogas entre escolares, reveló un fuerte aumento del 19,5 al 30,6% de los estudiantes entre octavo básico y cuarto medio que dicen haber consumido marihuana al menos una vez durante el año. Preocupan porque estamos hablando de adolescentes menores de edad y sorprenden por lo abrupto del cambio en un periodo muy breve, de 2011 a 2013. ¿Qué pasó en ese periodo? Bueno, se abrió un debate más franco en la sociedad chilena sobre un tema que antes era tabú, como la marihuana. Por eso hay dos lecturas para estas cifras. Una es que efectivamente se haya disparado el consumo. La otra, que simplemente se esté sincerando, un consumo que siempre ha existido, pero que recién ahora muchos se atreven a reconocer. No sabemos cuál de esas causas es la real, o si estamos frente a una mezcla de ambas. El debate hoy en Chile enfrenta a quienes enfatizan la libertad de personas adultas a decidir libremente qué consumir, con quienes ponen el acento en los efectos sociales perjudiciales que podría tener una legalización. Pero lo que debería haber consenso es que cuando hablamos de menores de edad debe haber políticas de prevención e información inteligentes sobre los efectos de todas las drogas, las ilegales y también las legales, como el alcohol y el tabaco, cuyo consumo está causando estragos entre tantos chilenos. Revisamos los otros titulares en CNN.